Es muy guacho, está todo en el segundo, pero en el segundo lugar. Qué lindo bicicleta. Es precio. Porque tiene que estar muy... Está muy sensible, pero... Hay que darle exponencial. Está muy bien en el medio. Con él le pongo el modo... Ahí está, modo... ¿Modo de caballos? Ahí está, modo normal. Modo nivelador. Pero también lo mando. Ah, porque está muy en el centro todo. Por eso se sentía todo. Está bueno, ¿eh? ¡Mierda! Lo pones en la ventana, la vecina. Con cámara. Entras el baño. Se dispara, ¿viste? ¡Oh, yeah! Estuve más suave, ¿eh?